Hey, hey, viene colorada, en el bosque ya no estás segura, y yo tengo tu tranquilidad. Hey, hey, veo que no ves, que soy solo un lobo sin reparos, y ya me has sacado de girthio. Diras que no has visto mis dientes, diras que no me temes, diras que no te gusta estar sola, y yo no me entretengo, te jodes. Yo que no me esperaba el roce, pensé que no había que esperar, y de esta no te escaparás, seguro. Hey, hey, ¿tú cómo estás? Tú y yo son el bien y el mal. Hey, hey, ¿tú cómo estás? Averiguario. Hey, hey, ¿tú cómo estás? Tú y yo son el bien y el mal. Hey, hey, ¿tú cómo estás? Averiguarlo. Verás la luz, gritarás mil cosas, yo apretaré los dientes, verás que si te gusta esta historia, caperzita verde. Yo que soy una bestia inmunda, pensé que me iba a devorar Repite eso una vez más, ¡qué vicios! Hey, hey, ¿tú cómo estás? Tú y yo son el bien y el mal Hey, hey, ¿tú cómo estás? Averiguarlo Hey, hey, ¿tú cómo estás? Tú y yo son el bien y el mal Hey, hey, ¿tú cómo estás? Averiguarlo No te has perdido en este sitio No cuéntamelo ya Tú ya sabías lo que has visto No me la vas a dar Y yo que voy por la vida echando el freno No he visto ni el turrón que me anunciabas con tu boca ¡Qué vicios! Hey, hey, ¿tú cómo estás? Tú y yo son el bien y el mal Hey, hey, ¿tú cómo estás? Averiguarlo Hey, hey, ¿tú cómo estás? Tú y yo son el bien y el mal Hey, hey, ¿tú cómo estás? Averiguarlo Averiguarlo Hey, 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 ¿tú cómo estás? Averiguarlo 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 Averiguarlo